¿Qué tal? Les traigo una noticia muy rápidamente en esta ocasión y es que Total Play ha lanzado un paquete de 1000 megas, es decir, 1 gigabit de velocidad. Entramos a la página de totalplay.com.mx y una vez que la página ha cargado, nos vamos a paquetes. Nos va a cargar los paquetes. Y recuerden, Total Play maneja doble play y triple play. Maneja internet y telefonía, aunque ellos aquí tratan de ocultar la telefonía, diciendo que es solo internet. Y manejan televisión, internet y telefonía. Mismo caso, tratando de ocultar la telefonía. Bueno, eso ya lo había dicho en otro video. Lo importante de este video, si nos vamos al paquete de internet con telefonía, podemos ver que el nuevo paquete se llama Sorpréndete Más y ofrece 1 giga. Se refiere a 1 gigabit de velocidad, es decir, 1000 megabits de velocidad. Tiene un costo de 2200 pesos al mes, siempre y cuando paguen puntualmente. Y si nos vamos a Total Play Televisión, Internet y Telefonía, el paquete se llama igual Sorpréndete Más. Solo que estamos hablando de un paquete de triple play, ya que ofrece esos tres servicios. Y lo mismo, ofrece 1 gigabit de velocidad por un costo de 2400 pesos al mes. Entonces, esa es la noticia que les traigo en este momento. Total Play con esto se sumaría a los proveedores que ya ofrecen 1000 megas de velocidad en sus paquetes residenciales. Fue primero megacable, después fue Easy y actualmente es Total Play. Sería el tercer proveedor que pasa a ofrecer estas velocidades en su servicio residencial.